¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, vale! ¡Qué guapo! ¡Es Megaman puri duro, eh! ¡Chapal, es Megaman puri duro! ¡Qué guapo! Qué chulada Aquí bajamos, bajamos Y es un roguelite, ¿vale? O sea Tiene su progresión, tiene su power up Esas cosas, ¿eh? Mira, primer objeto Cuchilla boomerang, arroja una cuchilla en ocho direcciones Ojo, ¿eh? ¿Cómo hago la...? Ah, vale ¿Y la puedes recoger? No Puedo tirar hacia arriba Puedo tirar hacia la derecha Eh, hay un secreto ahí, ¿eh? Vámonos Los ataques básicos influyen un poco más de daño Me encantan los roguelites Bueno, no, en verdad no Esto es el boss Es la misma entrada Que eran los bosses de Mega Man, ¿eh? Ojo ¿Será Al? ¿Te lo explico o qué? Ahí va, me ha dado Lo que... No veo mi vida por ningún lado Qué guapo, tío ¿Soltan algo los bosses? Vale 20XX Un juego de Battlestripe Battlestripe Games Lo he leído tarde Vale, ahora sí me dan Ahora sí tenemos health Health Ya tenemos estado Cero Sin poderes Ventajas Nada, ventajas Base de datos Inicio una carrera de 20XX Multijugador Jugar como Ace Jugar como Nina Este es a Melee, ¿no? Vale, ya lo probaremos ¿Qué más hay? Desafíos Desafío diario Partida con generador de mapas A disfrutar en el marcador Desafío diario extremo Desafío en semanal Semanal extremo Tareo urgente Una partida rápida que solo tiene jefes Carrea con generador de mapas Vale Ya habrá tiempo para hacer todo esto Archivos Marcadores Tutorial Vale, simplemente quiero ver Qué es cada cosa, ¿vale? Mejoras permanentes Me pide 3 Aquí puedes comprar mejoras permanentes Para los modos normal y reverente Este interruptor activa Se activa la opción Los pv iniciales son 10 para siempre Crea a Dali Que te dará un incremento en el nivel 2 La n inicial es 10 para siempre La n Desbloqueos de objetos Desbloquearlos para que puedan generarse En partidas posteriores Consíguelos gratis por única vez Vale ¿Y esto? Activa las mejoras permanentes Normal y reverente ¿Mejoras qué? Mejoras activas Mejoras activas Vale Por dos tuercas Creo me da un token No tengo, ¿no? Llévatos al próximo trabajo Vale Le damos una partida, ¿no? Vamos a darle, gente ¿Para qué es esto? Reverente Disfruto de una carrera más fácil En 20XX con 3 vidas Ideal para principiantes Los logros no se pueden obtener En este nivel de dificultad Normal Dificultad estándar Y de competición A través de una carrera despiadada En 20XX con los modificadores De dificultad opcionales activados Ideal cuando se te antoje un desafío Venga, normal, tío Vamos a probar Vamos a experimentar Tío, qué ataque de nostalgia, ¿eh? Yo era muy fan de Mega Man Pero mucho, ¿eh? Ahí va Gástalos en el cuartel Cuando no te quede más vida Tuercas Esta es la moneda, ¿no? Las tuerquitas Una tuerca dorada ¡No! Genial Vale, aún tengo que adaptarme A los mandos, ¿eh? Dadme paciencia, por favor Tenedme paciencia ¿No hay vida? Una de PV máximo Qué guapa Es una ardillita, ¿lo veis? Genial Es tontísimo Gracias Vale Escucha, hay un timer abajo Ya empezamos con los timers Timers no, por Dios ¿Esto qué es? Tuerquita ¡Eh! Me dejé una Bueno Suena de gloria Sea ágil ¿Qué es esto? Matados a todos ¡Eh! Vida, ¿no? Restaurante de vida Mueve 2G al cabrón Let's go Con ese torso Las muertes con poderes pueden restaurar vida Vale, no tengo poderes todavía Esto regenera 3 Vámonos Se atope ¿Qué es eso? ¿Ha caído a la lava? Ya me enteraré Vale, primero tengo que dominar el movimiento del juego, ¿eh? Vale, no puedo hacer nada, ¿no? Aquí tampoco ¡Yuhuu! ¿Ahí? ¿No hay nada? Ahí tampoco ¡Ay, por Dios! Bueno, realmente no tenemos falta estar cargando el poder todo el rato Escucha, hay que hay en el otro lado No hay nada Perder el tiempo, ¿no? Eso es lo que hay ¡El boss! ¡El boss! ¡El boss! ¿Esto? ¿Esto qué es? Dos tuercas, una de vida Nada, estoy a tope No estoy a tope, pero El perforador Penetrator No puedo disparar hacia arriba, tío Qué pena Vale, no es fácil, crack Guay, sin que me toque Los poderes infligen un poco más de daño Chispa reivindicativa Ah, reivindicada, perdón Intensidad de poderes Pero no tengo ningún poder Bien hecho, toma el poder del jefe Pila de tuercas, otorga 10 tuercas O una ventaja, dice Los poderes Dispara en línea casi recta y muy rápido Y eso es por habermelo pasado rápido, ¿verdad? Una maravilla, bien hecho Lo serás pronto de todos modos Guardar y salir Ah, tengo que elegir a qué boss quiero ir, ¿no? Estría eterna Queme los astrales Vamos a ir aquí Qué guapo, tío Es un megaman total, ¿eh? Se nota, se nota muchísimo la inspiración del megaman, tío Lo cual es precioso No llego Párate Sí que llego, sí que llego La zona de dos de energía Energía pequeña Vale, la torreta esta supongo que cuesta energía, ¿verdad? No me siento cómodo en estos mapas, ¿eh? No No No, para atrás, ¿en serio? Por andarme con prisa, ¿sabes? Me lo merezco Se me pasa por andarme con prisa, me lo merezco Tío, voy a dejar de recargar el arma y saltar Y ya está, ¿sabes? Los escenarios... Joder, los escenarios se los trae, ¿eh? Los escenarios no son fáciles para nada Ya me caí otra vez ¿Qué es el segundo mapa, tío? ¿Cómo es tan difícil? Vale ¿Esto era? Ah, vale Pelear Tiempo restante, 20 segundos Hola Buenísima, me lo he marcado, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Salto doble! Esto está brutal, ¿no? Coño Oye, oye Es de Acero el tío este Full Mega Man el juego Qué guapo ¿Habrá caminos secretos o algo? Porque por la derecha había algo, ¿eh? No sé Pero como no sé, tío Me da palo... Me da palo volver atrás ¿Ves? Ahí arriba hay una caja Nah Paso de la caja Vámonos ¿Esto qué es? ¿Esto es una tienda? Una ficha por giro No tengo fichas Reciclar de chatarra Tres tuercas por una vida Se lo he roto, tío Los ataques básicos Me explican un poco más de daño Esto me gusta 50% de los poderes Tienen coste Vale ¿Qué es la ficha esta, tío? Igual se consigue en el mapa Igual es una moneda del mapa, bolos Ven aquí, bobo Curr, el guardián ¡Hostias! ¡Qué falso! Pero ¿cómo esquivo eso? Por cierto, no sé cómo utilizar esto ¡Ah, vale, vale! Lo dejo pulsado Extensor vital ¡Ah, coño! Lo dejo pulsado, tío Vale, la bala es gigante No hay forma de escapar ¡Hostias! ¡Qué guapo! Vale Rostro vil Loto letal Y... Vale Vale Tuve que haber cogido el de mis básicos Hacen más daño Pero quería ver lo de la bala esta A ver Ya lo que tanquea el pingüino, ¿no? ¡Ah, que es de hielo el mapa! Ya verás Aquí los whippes Con el puto hielo ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Me caí Ah, ok Es para quitarme el... Ok Lo verde esto es para quitarme la... La cosa esa que se pega Ahí no llego Me gusta esto de la zona de gloria, ¿eh? Ese ataque me gusta mucho Este ¡Qué chulo, tío! Energía, por favor Que tengo muy poca Eh... Carrera aérea en cuatro direcciones ¿Cómo? ¡Salto adicional desactivado! No entiendo lo de... En cuatro direcciones ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Me maté! ¡Oh, no! ¡No! ¡Uh! Desactivadísimo Vale Vale Pero acabo de marcar, ¿no? Te das a tajo Enferior Energía, gracias Lo que me hacía falta Lo que no me queda claro Es si los mapas son procedurales O... Son fijos Vale El boss ¡Qué guay, tío! ¡Qué disfrutable es este videojuego! ¡Qué guay, tío! ¡Oh, no! Alguero más Muy disfrutable Este juego, eh ¡Oh, qué guay! Un rostro vil ¡Oh, qué guay! Ah, vale, se pone escudo hasta que mata a los pingüinos Vaya dodge ya le he metido ahí, no es muy complicado, eh No es nada complicado el boss Vale, ¿esto qué es? Aumenta la velocidad y vas a avanzar rápido Faja ninja Escucha, hay un lugar donde puedo... Ah, aquí puedo ver las cosas, ¿no? Mega láser, ok ¿Esto qué es? Disparo una onda expansiva que aplasta a los enemigos, no quiero más cosas de esas Gemelos astrales, estos estaban antes Y este también Este es nuevo, el pingüino Piquebrantador, no quiero más hielo, por favor Loto letal Vamos a los gemelos estos Hasta que nos maten, ¿sabes? Hasta que nos maten Nivel 4, gemelos astrales ¿Esto qué es? Ah, vale, energía Se caen Porque se cae todo, eh Tío ¿Me puedo moverme? ¿Cómo? 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 ¿Por qué se...? No entiendo No entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo nada No entiendo nada, no entiendo nada Volver al parca ¿Es malo y deberías que ponía ahí? No he entendido nada El personaje se enganchaba de algo Pero me ha caído en sí No entendí nada, tío ¿Qué es esto? Payment ¿Qué? Un poco diabólico esto, ¿no? Eso sí, un poquito diabólico Vale, tengo 15 chips Son mejoras permanentes, vale Uno más de vida, supongo La energía inicial es 10 siempre Dali te dará un incremento en el nivel 2 Aumenta todos los atributos Los poderes infliggen daño Las corazas de set diferentes aumentan los atributos Voy a darle eso Y ese también Que no sé qué es Dali No sé qué es eso Vale, pues chicos Yo lo voy a dejar aquí Sé que es bastante cortito Pero creo que voy a hacer una run por capítulo ¿Vale? En el siguiente voy a jugar con este Ya me va entendiendo O sea, ya voy pillando un poquito todo Bueno, así que en este mapa Este mapa ha sido muy complicado Se me enganchó el personaje arriba Había pinchos Me he disparado Buah, me he muerto He como un bobo, tío Pero bueno Espero que os haya gustado Me podéis dar consejitos si queréis Voy a traer una serie de este juego Porque me gusta Y además porque dentro de nada Sale 30XX Que tiene una pintaza increíble Recordad que Tenéis la rebaja de otoños en Steam Echaros un vistacito Y si no, pues con mi enlace de Kingwing Gracias, chavales Nos vemos en el siguiente capítulo Chaito